Coca-Cola presenta En torno a lo ocurrido en el refugio la mañana del jueves, vecinos manifiestan que las cosas no fueron como dice la policía estatal Presidente de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta, se presenta en la subprocuraduría y pide esclarecer los hechos en el refugio Feria del Empleo realizan en Ciudad Fernández, ofrecieron más de 300 vacantes Regidora panista presenta informe de actividades que hizo durante los tres años Comenzó la instalación de adornos patrios en la plaza principal de Río Verde Piden a la población no reproducir información falsa de robos o secuestros de niños en Río Verde Estas son las notas más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21 Queda con ustedes Belén Flores Muy buenas noches, muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta noche de viernes 31 de agosto del 2018 Ya es el último viernes del mes, ya es fin de mes, es fin de semana, es quincena y ya nos quedan aproximadamente cuatro meses para que termine el año 2018 Así que pues ya empiece a ahorrar para que empiece a comprar sus cosas de la cena Se dice, se escucha que son muchos todavía, tres, cuatro meses pero se van de volada Entonces pues empiece a prevenir para los regalos de Santa todavía, si todavía tiene a quien darle Yo soy Belén Flores, en nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Como siempre le doy la bienvenida a su noticiero edición 21 Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la noche Desde el estudio A, ubicado en Centenario 278 Altos, en Río Verde, San Luis Potosí Llegamos hasta sus hogares a través de la señal de cable Telesistemas Potosinos en su canal 21 A través de nuestra página www.noticieroedición21.com.mx Y en Facebook Live también nos puede ver Noticiero Edición 21 Río Verde Busque la página así, Noticiero Edición 21 Río Verde Regálenos un like y de esta manera se mantiene informado de todo lo que sucede en Río Verde Ciudad Fernández, El Refugio, Puente del Carmen, todos los alrededores de Río Verde Entonces regálenos un like para que se mantenga informado de todo lo que sucede a su alrededor Los teléfonos para que se ponga en contacto con nosotros son 487-121-0583 Para mensajes de texto y Whatsapp Y 87-128-58 para llamadas de voz En Facebook Live también nos puede comentar nuestra transmisión Nosotros le damos lectura a todos sus mensajes Les pasamos por aquí sus llamadas A sus comentarios también Entonces envíenos sus mensajes Coméntenos nuestras transmisiones Y nosotros les damos lectura a todos los que nos ven en Facebook Live Ya tenemos por aquí movimiento en la transmisión Pero en un ratito más le vamos a dar lectura a todos esos comentarios Y saludos que nos están llegando a través de Facebook Recuerdo también nuestros horarios de repetición Son a las 12 y media de la madrugada A las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde De lunes a viernes Por si no nos puede ver en vivo Nos puede ver en nuestros horarios de repetición O en Facebook aparece la transmisión No se borra y nos puede checar la página Y si usted quiere ver la transmisión de ayer De esta semana Pues puede checar todos los videos que le aparecen en nuestra página Vamos a darle lectura a las redes Vamos a ver que tenemos esta noche en nuestras redes Dice Presidente de Ciudad Fernández Guillermo Mendieta se presenta en su procuraduría Y pide esclarecer los hechos en el refugio Guillermo Mendieta Méndez Presidente Municipal de Ciudad Fernández Se presentó esta mañana en la subprocuraduría Donde entregó un documento exigiendo justicia Y que esclarezca lo sucedido en el refugio Rodolfo Turrubiartes Cuando mataron a sus policías ¿Por qué no se presentó tan bien? Iván Cruz Álvarez Me pregunto ¿Al caso será necesario que regresen las fuerzas especiales Los talibanes? Mientras anduvieron ellos Muchos se limitaban a actos que no debían Tal vez por miedo O tal vez por otras razones Pero viéndolo bien Mientras estaban Otra cosa era Francis Torres Esperemos que se haga justicia Porque las cosas no se pueden quedar así Tete Gámez Como debe ser o no Es su obligación Chafer no traía licencia Presentó una copia Motivo suficiente Para que el taxi terminara en el corralón Siguen los operativos En comunicaciones y transportes En Río Verde Tomás Raima Y a los que estorban en las esquinas Y bajan pasaje Y suben donde sea No hay penalización para ellos Los taxistas Nomás se paran donde sea Y si uno les pega Uno tiene la culpa Como dicen El que pega paga Pero el taxista Tiene su base para levantar Y bajar pasaje Y bueno Esta Una convocatoria muy mencionada En las redes Fallida convocatoria de redes sociales Para manifestarse en Río Verde Esta tarde Supuestamente En apoyo a familia De mujeres desaparecidas Citaron a las 5 de la tarde En el ferrocarrilero Y el único que llegó A encabezar este movimiento Fue el doctor Carlos Espinosa Regidor del PRI Nadie respondió al llamado Refugio Ciudad Fernández Dice Ah pero bien buenos Para estar alegando En Facebook Criticando todo Hablando y tirando Pero cuando de verdad Se necesitan Todos los ciudadanos Somos bien Quien sabe que Donde Donde están todos Los que compartieron La fotografía de la señora Gente Solo Solo boca tiene Para estar en el chisme Pero no para hacer algo No hace nada Buenos para nada Y se quejan De la policía Luna Nayeli Mi muro estaba lleno De esta convocatoria Pero después Una chica mencionaba Que no Que la familia No había organizado Y yo en lo personal Si me sacó de onda Porque aunque las familias No la organizaron Hubieran dejado Que la marcha siguiera Era para apoyarlos Para que las autoridades Se pusieran las pilas Porque todos ya sabemos Que solo dan carpetazo Y nadie hace nada Para eso Se convocó la marcha Pero bueno Los rioberdenses Quisieron apoyar Pero les quitaron La intención Y pues sí Sí fue Como dice por aquí Fue una Una marcha fallida Y bueno Aquí tenemos De la Fiscalía General Del Estado Se suma la búsqueda De Macarena Márquez Gómez De 58 años De edad Y su nieta María Fernanda Reinaga Para Parra De un año Ellas pues Tienen ya Desde el 29 De agosto Que están Pues desaparecidas La familia No sabe absolutamente Nada de ellas Y de igual manera La Fiscalía General Del Estado Lanza alerta Para la localización De joven estudiante De la técnica 74 Del Puente del Carmen Bueno Esas Pues sí Son Situaciones Que sí Están Están poniendo Pues en alerta A la población Pero Como ya lo mencionaban Por aquí En la En la Red de la marcha Pues también Hay que No se dejen Pues mal informar De De todas estas Publicaciones Falsas Hay que Hay que informarse Bien de De lo que sucede Para que No No caigamos En estas En estas Publicaciones Que nada más Son para Pues para crear Incertidumbre En la población Y pues hay que Hay que tener Mucho cuidado Con Con este tipo De De publicaciones Vámonos A un corte Y enseguida Bueno Antes de irnos A un corte Le quiero mandar Un saludo A la A la familia Loredo Rangel Que nos está Que siempre Nos está Sintonizando Muchas gracias Hace un ratito Vino La señora A recoger Sus boletos Que se ganaron Para el La presentación De Liliana Reaga La Chupitos En el Hotel María Dolores Ya vinieron A recoger Si usted no ha venido Y fue el ganador De uno de esos Boletos Pues venga Porque el evento Ya es El día de mañana Y pues bueno Muchos Muchos saludos Y muchas gracias A la señora Muy linda Porque nos está Viendo Desde Desde su casa Desde su teléfono En la calle A lo mejor Anda en la En la carrera Hace unos minutos Dio inicio La tercera Carrera De rodada Neón Que lleva a cabo El DIF municipal Por ahí anda Nuestro compañero Alejandro Salas En un momentito Más le vamos a presentar Unos videos Que nos Va a hacer favor De enviarnos Para que tengan Información de primera mano Y no Si usted está en su casa Y no pudo ir Como nosotros Que estamos aquí trabajando Pues se entere De lo que De lo que pasa En esta rodada Ahora si Vámonos a un corte Y no se despegue De su televisión Nosotros regresamos En un momentito más En su noticiero Edición 21 Muchas gracias Por acompañarnos Luego de 72 años De servicio El hospital central Ignacio Morón Esprieto Rebasó el límite De su vida útil Por lo que requería Ser reemplazado Para adecuarse Y responder Con mayor eficacia Y eficiencia A las necesidades De la sociedad Luego de intensas gestiones Por parte del gobernador Del estado La federación Autorizó Un presupuesto Superior A los mil millones De pesos Para reemplazar El viejo edificio En el mismo lugar Donde este se encuentra Los trabajos Ya comenzaron Sin interrumpir El importante servicio Que se brinda A la ciudadanía El viejo hospital central Orgullo de los potosinos Será sustituido Por una moderna Torre médica De 7 pisos Que contará Con funcionales Espacios y dignos Y con la más avanzada Tecnología de punta Para brindar Una mayor calidad En los servicios Y una mejor oportunidad De atención Tendrá además Quirófanos A la altura De los mejores hospitales De Latinoamérica Con mesas de cirugía Específicas Para las especialidades De oftalmología Neurocirugía Y ortopedia El nuevo hospital central Ignacio Morón Esprieto Representa la visión De modernidad Y crecimiento De nuestro San Luis Cada nivel Y cada espacio Responden a las aspiraciones De dignidad Y atención De los potosinos Su construcción Pondera el confort Y la eficacia Pues una planeación Estratégica Permitirá la atención Continua Evitando interrupciones Del servicio Y sobre todo Molestias a los usuarios Y a los trabajadores Con estas nuevas Y funcionales Instalaciones El nuevo hospital central Seguirá gozando Del bien ganado prestigio Que muchas generaciones De profesionales Y trabajadores De la salud Le han otorgado Para convertirlo En una de las instituciones De enseñanza E investigación médica Más reconocidas Del país Que mucho ha contribuido Al avance De la ciencia médica En México ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Gracias por continuar Con nosotros Les recuerdo nuevamente Nuestros teléfonos Para que se comunique Con nosotros 487-121-0583 Para mensajes De texto Y WhatsApp Y 87-128-58 Para llamadas de voz En Facebook Live También nos puede Hacer sus comentarios Noticiero edición 21 Río Verde Síganos en nuestra página Regálenos su like Para que se entere De todo lo que sucede En su bonito Río Verde Ciudad Fernández Y municipios De los alrededores Iniciamos con las Con las noticias De esta noche Y bueno Pues vamos a iniciar Con noticias agradables Ya más adelante Iremos subiéndole El tono a las noticias Pero mientras DIF Estatal Inauguró Dos espacios alimentarios Y entregó Apoyos En Tierra Nueva En gira de trabajo Por el municipio De Tierra Nueva La presidenta Del DIF Estatal Lorena Valle Rodríguez Inauguró Dos desayunadores De los cinco Que se construyeron Y rehabilitaron En ese municipio Como parte De la estrategia Impulsada En toda la entidad Potosina Para permitir Que las personas En condiciones De desventaja Tengan seguridad Alimentaria Y acompañada Y Vicente Guerrero En donde inauguró Desayunadores escolares Además entregó La historieta Titulada Para comerte el mundo Asimismo Entregó loncheras Y cilindros A las niñas y niños Al dirigirse Al dirigirse A las madres Que colaboraron En estos espacios Alimentarios Les agradeció Su interés En colaborar Para que sus hijos E hijas Tengan una alimentación Sana Variada Y suficiente Posteriormente Al entregar Sillas de ruedas Y andadores A personas Con discapacidad En Tierra Nueva Así como Bicicletas Estudiantes De comunidades Y cobijas Al DIF Municipal Lorena Valle Rodríguez Reconoció Que se logró Una excelente Coordinación Con las autoridades Municipales Lo que permitió Que se lograran Muchos beneficios Para las familias De Tierra Nueva Y sus comunidades Destacó De manera especial El compromiso Y la solidaridad Del alcalde Y de la presidenta Del DIF Municipal Para lograr Que se cuente Con cinco nuevos Espacios alimentarios Lo que permitirá Que más personas Que lo necesitan Accedan A una alimentación Sana Variada Y suficiente Bueno pues En torno a lo ocurrido En el refugio La mañana del jueves Vecinos Y familiares De las De los involucrados Dicen Que las cosas No fueron Como lo dice La policía En torno a lo ocurrido La mañana del jueves En el refugio Ciudad Fernández Vecinos manifiestan Las cosas No fueron Como dice La policía estatal Esta mañana Acudimos al refugio Tal como le informamos El día de ayer Que lo haríamos Para escuchar Pues las voces Ciudadanas Para escuchar la voz De Un testigo presencial De los hechos De los lamentables hechos De ayer martes Por la mañana Aquí en este Mi querido Barrio del refugio Le voy a decir Juan N Porque Por Obvias razones No quiere aparecer En cuadro Pero no deja de ser No por eso deja de ser Valiente La declaración Que nos va a hacer Juan Primero Gracias por acceder A darnos esta entrevista ¿Qué sucedió? Bueno Principalmente Es que Una persona Yo venía De allá del trabajo No estaba No traía ni torretas Como cuatro y media Yo venía de regar Estaba una patrulla parada Donde está la manzanilla Bueno De allá para acá Estaba sin torretas De allá para acá A cien metros De los coches No traía ni Ni las torretas Prendieron más Estaban las dos luces A mí me hicieron una parada A mí no me dijeron nada Yo vine con Bueno yo venía De mi trabajo Era en la madrugada Está bien Y yo me encerré Cerré la puerta Cerramos y todo Ya estábamos dormidos Ahí en la casa Y yo me metí a bañar Y todo Pero Más del rato Empezaron No sé No sé lo que pasó En un rato De distracción Yo me metí a bañar Me salí Tranquila La mente La vida Y además Más del rato Empezaron Pues llegó Así nomás De repente Pero Pues todo Todo lo es eso Nomás Se fue de allá para acá De aquí para allá Nada De aquí para allá Nada Porque pues Yo andaba sin camisa Hubiera traído Hubiera tenido Lo suficiente valor De brincarme Se hubiera ido A esas personas Pero no No hubo nada de eso El chiste Que es Que lamentablemente Que no se Que se haga justicia Porque pues hay Si así como dicen De que Que salgan los pinches Que hay mucha gente Que así como dicen Que si fueron 15 personas No se hubieran ido Los perros Es el coraje Que uno tiene Ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no dan la cara? Y ellos No tienen nada que ver Unas Son gentes de trabajo Es igual que uno Es gente De trabajo Con nadie se mete Con nadie se metía A uno Nada Con nadie Ahora Si así como tienen La protección De uno Deben de ser responsables De dar la cara Algunas y otras personas A ver Usted se refiere A que quienes deben De dar la cara Son los policías Los policías No 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 decir No decir No decir No decir mensadas Así de De todo lo que pasó No pasó nada A ver Entonces Usted Venía de trabajar De regar Sí Y allá estaban Y a mí me hicieron Una parada Cien metros Antes De donde fue Los hechos Y si no traen La torreta No he prendido Ni nada Sí Sí Ya estaba Sí Esa misma ¿Cuánto tiempo Después de que usted Dorme? Unos Unos Cuarenta minutos Yo me metí Suceden los hechos Sí Yo me metí a bañar Bien a gusto Los jóvenes Los jóvenes El joven que fallece ¿En dónde estaba? Estaba dormido Salía de su casa Estaban dormidos Salió ante los hechos Sí Estaba bien tranquilo Lo que pasa Que son cobardes No dan la cara O el municipio Los que uno quiera No quieren dar la cara Pero uno Uno sí puede dar la cara ¿Cómo eran Estas personas? ¿Cómo era el joven Que falleció? ¿Cómo eran Las gentes Que están heridas? Eso no No, pero ¿Cómo son físicas? No físicamente Perdón ¿Son gente de trabajo? ¿O venían de tomar? No, no Nada de eso 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 Aquí es pura gente De trabajo Aquí no es gente De maldadosa De nada Oiga ¿Usted ha escuchado Que dicen también Que Cuando pasaban aquí Las patrullas Siempre los apedreaban Y que siempre Agredían a la policía? Sí, pero De eso no No era nada cierto Nada Todo eso es falso ¿Cómo está la gente Del refugio? Ahorita, ahorita Ahorita Estamos así En vida Sí El chiste Que no pueden Bueno, dijo uno De ayer para acá Yo no he visto Ninguna patrulla De ayer para acá En la tarde Sí vi uno allá Cuando fui a mi trabajo Y vine Ya la vi allá En Alcanar Pero para acá O donde sea Puede pasar Pero pues No pasa a los mismos Pasa a los otros El chiste es que uno Tiene coraje Y va a haber coraje Y si uno no puede Va a haber Por ahí Va a haber Va a haber Va a haber Pararles Un auto Un stop Se vieron parado No de lleno A lo mejor ya los traían De encargo O no sé Ahora otra de las cosas ¿Por qué corrieron? ¿Por qué dejan Las pistolas más importantes? ¿Por qué las dejan arriba? Nomás llega otra patrulla Y se las lleva Y luego se van Y luego ya al rato Ya llegan todos los demás Y nomás llegan Y recogen A los heridos Y se van Y luego ya otra vez Y empiezan a encordalar No es justo eso No es justo eso Juan yo le agradezco muchísimo Por su testimonio Gracias Por darnos Por permitirnos su voz No es justo eso No es justo eso No es justo Y hay que hacer justicia El chiste que Que salgan esos canijos Que salgan Muchas gracias Pues aquí estamos Dando Dando la voz Y como siempre Agradeciendo Pues agradeciendo A nuestra gente Que sigan confiando En nosotros Bueno y también Tengo el testimonio De Pedro Así le llamaremos Ha decidido también Permanecer En el anonimato Rápidamente Nos puede Comentar ¿Qué sucedió? Mire yo lo que Quiero hacer Es una aclaración De lo que es La diferencia Entre una versión Oficial Que es Manipulada Y que es Favorecida En este caso Para los estatales Porque realmente A las cuatro y media De la mañana La mayoría De la gente Está acostada No estaban Esperando Los 15 personas Como mencionan Ahora mencionan Que hubo un forcejeo Por quitarle el arma Al oficial de policía Como un arma Que se le intenta Quitar Va a ser Disparada En diferentes direcciones A matar A uno Y a herir A dos De gravedad Y todavía A una cuarta Persona Como una bala Como las balas Van a disparar En diferente dirección Es una cosa Demasiada Absurda Y tonta Por otra parte Yo quiero hacer Un llamado Realmente En este caso A las averiguaciones Para que los peritos Realmente Den fe De cómo En su testimonio La entrada Y salida De las balas Cómo En cierta manera Qué distancia Se manejó Y también El hecho De que En este caso Los diputados Que entren en función Sean más Dedicados A hacer leyes Que realmente Garanticen nuestra seguridad Porque no es posible Que personas Anden armados Yo quisiera saber Si esa persona Que disparó Ha pasado Si quiere Un examen De control Y confianza Si esas armas Realmente Ellos están capacitados Para tenerlas Quisiéramos Que en este caso La señora Vianey Que es La representante De este distrito Así como lo demos El voto Tenga La gentileza Tenga la bondad De tomar este asunto Porque en cierta manera Nos compete a todos Como ciudadanos Muchas gracias Pedro Muy amable Debido a las gestiones Del gobernador Inicia la construcción Del nuevo hospital central Ignacio Morón Esprieto Con una inversión superior A los mil millones de pesos La torre médica De siete pisos Que sustituirá Al viejo edificio Contará con espacios Funcionales y dignos Y con la más avanzada Tecnología Para compaginar La modernidad Con la tradicional calidad En el servicio Que siempre ha distinguido A este centro De asistencia Al mismo tiempo Que lo fortalecerá Como importante centro De enseñanza E investigación médicas El nuevo hospital central Ignacio Morón Esprieto Representa la visión De modernidad Y crecimiento De San Luis Potosí Y prosperemos juntos Gobierno del Estado Bueno pues esta fue Una entrevista Que realizó la señora Alejandra Sánchez Esta mañana Por allá Por el refugio Y pues Esto es lo que Comentan Los familiares Los vecinos Obviamente pues Nosotros Les 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 presentamos A ustedes Nuestro auditorio Las dos versiones La policía Acá y la de los familiares Porque pues La pérdida La llevaron Los familiares Lamentablemente Se perdió Una vida Y pues Es doloroso Para ellos Entonces Se entiende Su dolor Y que tengan También su derecho A expresar Su sentir Ante esta Situación Tan Pues tan lamentable Y por otro lado En atención A los habitantes De Ciudad Fernández El presidente Guillermo Mendieta Se presenta En la subprocuraduría Y pide Que se esclarezcan Los hechos Ocurridos El día jueves En el refugio Guillermo Mendieta Méndez Presidente municipal De Ciudad Fernández Se presentó Esta mañana En la subprocuraduría General de Justicia Para la zona media Donde entregó Un documento Exigiendo justicia Y que se esclarezcan Los hechos sucedidos La mañana Del jueves 30 de agosto En el refugio Ciudad Fernández Hoy hicimos Acto de presencia En la subprocuraduría Derivado de los hechos Que sucedieron En nuestro municipio A pesar de que No somos parte En esa averiguación Solicitamos Que se esclarezcan Los hechos Porque sucedieron Aquí en nuestro municipio Y hay involucradas Cuestiones de autoridad Policías Y que son policías Del estado Pero sí pedimos Que se esclarezcan Los hechos Hay mucha Efervescencia Con justa razón Y pues bueno Lo único que pedimos Es que no se quede Esa averiguación Estancada Como muchas otras Y presentamos Un escrito Al fiscal general Y al subprocurador Para que se tome En cuenta Estos hechos Y que se esclarezcan Que se imparta Justicia Como debe de ser Y no lleve El mismo rumbo Que las anteriores Averiguaciones Tenemos una averiguación De un robo De una nómina De aquí De nuestro municipio Que ya lleva Más de 10 años Y en el cual Siempre se han excusado Que porque Son cuestiones políticas Que porque son Cuestiones De investigación Pero son muchísimos años Que lleva Esa averiguación Ahí Estancada Y también El asesinato De dos policías Municipales De nuestro municipio Y que a la fecha No hay una respuesta Favorable Para los deudos Para la ciudadanía Para la sociedad En general Y por lo tanto Presentamos nuestro escrito Pidiendo Que se lleve a cabo La acción penal En contra de quien Resulte responsable En todos y cada uno De las acciones Que se tengan que hacer En la subprocuraduría Lógicamente Su servidor Como representante De un pueblo Como presidente municipal Exigimos justicia En favor De las personas Que han sido Vulneradas En esta ocasión Dijo además A los habitantes Del refugio Que el gobierno Municipal Lo respalda En estos Lamentables hechos Tan es así Que el día de hoy Fuimos a exigir justicia Presentamos nuestros escritos Y estamos con las personas Pues vulnerables Las personas Que salieron afectadas Pero Son circunstancias Y son hechos Que la autoridad Tendrá que definir Nosotros Como municipio Seguimos trabajando En la gestión De recursos En las inauguraciones De obra En lo que corresponde A nuestro municipio Pero sin duda Pues lo que es La administración De justicia Pues el fiscal general Deberá de poner Especial atención A la atención De la ciudadanía No se trata De que la fiscalía Y la subprocuraduría Nada más sean Receptores de denuncia Sino que se aplique Todo el peso De la justicia A las personas Que cometen Algún delito Y bueno Enviamos saludos A quienes nos ven A través de Facebook Live Hernández Guevara Luz Adriana Abel Ruiz Cruz Judith Rico Hola Saludos Desde el rancho Del Gran Chaparral Hernández Guevara Luz Adriana Benjamín López Medina Ángel Ángel Saludos Desde Fresno California Saludos Saludos Del Puente del Carmen Desde Fresno California Claro que sí Muchos saludos Al Puente del Carmen Saludos Desde Nord Dakota Manuel Vázquez Que linda Gracias por Sus reportes Saludos Desde Dallas Texas Saludos Judith Rico A los que están Viendo el noticiero Francisco Medina Quintana Saludos Cordiales De Matamoros Tamaulipas A todos Los televidentes Juana María Guevara Rubén González Saludos Desde Alabama Bardomiano Ruiz Ortega Mendes David Romo Javier Verde Tenemos Muchísimos comentarios Si alcanzamos Si alcanzamos en tiempo Le vamos a dar lectura A todos sus comentarios Porque sí El día de hoy Bueno esta noche Sí hay mucha actividad En Facebook José Flores Dice Pongan seguridad En las escuelas Es lo que deben hacer Torres Víctor Saludos Michelle Mendoza Michelle Mendoza Siguen desapareciendo Personas y más Con los robos De niños Pongan atención Y la seguridad Lira Diana Fernando Aguilar Julieta Cordero Hola Catarino Nava Cris González Resendi Sandra Saludos Desde Norte Carolina Pues muchas gracias Son algunos de los comentarios Que tenemos en Facebook Live De verdad que muchas gracias Y es un gusto poder leer Sus comentarios Y saber que nos están viendo Desde tan lejos Y siguen al pendiente Desde donde están De todo lo que sucede En sus municipios Río Verde Ciudad Fernández Alrededores Muchas gracias De verdad que muchas gracias Por seguir al pendiente De nosotros De lo que sucede Por acá en Río Verde Y pues saludos Como dicen por aquí Saludos a todos ellos Que nos ven A través de Facebook Live A través de nuestra página www.noticieroedicion21.com.mx En Canal 21 de Telesistemas Potosinos Dice Mael Saludos desde Pitbull Pensilvania Desde donde nos están viendo Pues muchas gracias Y saludos A todos ustedes Nuevamente Vamos a continuar Con las noticias Esta mañana Se llevó a cabo La Feria del Empleo En Ciudad Fernández Se ofrecieron La Feria del Empleo El objetivo El objetivo de nosotros Es acercar el empleo A más personas Cada vez en el interior Del Estado En este momento Contamos con alrededor De más de 16 empresas Que están ofertando Cerca de 350 espacios laborales Todos ellos Con prestaciones de ley Entonces es para nosotros Muy importante Seguir con este ejercicio De ferias Ya en el interior Del Estado Para poder Acercar más Cada día Estos espacios De empleo A los jóvenes Al público en general Personas con discapacidad Y adultos mayores Es correcto Estamos Nosotros tratando De llegar Cada vez más A la gente Anteriormente La gente era La que se acercaba A las empresas Ahorita las empresas Son las que se están Acercando un poquito Más a la gente En esta nueva dinámica Que tenemos En el Estado Con tanto Tantas empresas Que están atendiendo En el Estado Pues hay bastante Demanda de personal Y eso lo que nos permite Es hacer ese vínculo Precisamente Entre las vacantes Que tienen las empresas Y las personas Que están buscando Una forma de llevar El sustento Cada día a sus casas No solamente En el Servicio Nacional De Empleo Sino también En el gobierno del Estado Es decir Las políticas Que está teniendo Nuestro señor gobernador Han permitido Un espacio De tranquilidad Y desarrollo En el Estado Y esto pues Nos ayuda también Obviamente En la generación De nuevos empleos Y que la población Tenga mejores Posibilidades De desarrollo Universidad Autónoma En vísperas De presentar Nuevas maestrías En entrevista Con el ingeniero Fernando Cervantes Rivera Director de la Universidad Autónoma Campus Lloverde Habló de las maestrías Que están por abrirse Dijo Que existen Importantes avances Ahorita estamos En proceso Para poder Tratar de abrir Una maestría De la cual Ya tenemos La base Que es una maestría En administración De la construcción Ahorita Ahorita Acerca de la administración De la administración De la construcción De aquellos Que tengan Ya su empresa O que aspiren A tener una empresa Que les permita Administrarse De manera independiente En el medio De la construcción Por un lado Menciona además De las acreditaciones Que tienen pendientes Y manifesto Que tienen Importantes avances En este tema Y por el otro lado Tenemos en este semestre En puerta Tres acreditaciones De los tres programas Del área De sociodadministrativas El primero El más inmediato Es la licenciatura En mercadotecnia El segundo Es la de contador público Con énfasis En finanzas Y la tercera La licenciatura En administración Vendrán evaluadores No sabemos De dónde Porque los designan De último momento Y pueden venir De cualquier parte Del país De otras instituciones Similares a la nuestra Hacer una revisión De los programas De infraestructura Maestros Capacitación Y en un momento dado Ellos dirán En qué nivel Nos encontramos En cuanto a Programas de calidad Este es un encargo Que nos ha hecho Mucho el señor rector Nuestro maestro En arquitectura Manuel Fermín Villarrubio En el sentido De ofrecer Programas de calidad Regidora panista Presentará informes De actividades Que hizo Durante los tres años La regidora panista Julia Isabela Madornieto Presentará el próximo Sábado 8 de septiembre Su informe De actividades ¿Qué realizó En estos tres años Como regidora? ¿Manifestará Ante el pueblo Su trabajo En la administración Municipal Que está por terminar? Bueno Aprovecho para hacer La invitación A todos los que Están escuchando Nos están viendo El día 8 de septiembre Sábado 8 de septiembre A las 5 de la tarde En el auditorio De Limac Voy a rendir Un informe De actividades De lo que ha sido Mi periodo Como regidora Del año 2015 Al 2018 De los trabajos Que he estado realizando Dentro de cada una De mis comisiones Y digo Por comentarte Algo En la comisión De turismo Que hemos trabajado En conjunto Con ecología Para promover El ecoturismo Y específicamente En un proyecto Que es la declaratoria De área natural Protegida Para los peroles En el caso De derechos humanos Pues hemos estado Impulsando el tema De la accesibilidad A las personas Con discapacidad En el cual Estamos trabajando No solo unos reglamentos Sino también La habilitación De rampas En el centro De la ciudad En la comisión De migración Pues lo que fue La caravana Del migrante Que estuve participando En cada una De sus ediciones También un reglamento De ciudades hermanas Que acabamos de terminar Y que muy posiblemente En la siguiente sesión De cabildo Se esté aprobando Y bueno Igual En la comisión De juventud Que hemos estado Muy activos también Por primera vez Se hizo el premio Municipal A la juventud El programa Verano joven Y muchas otras actividades Que estuvimos Impulsando Como comisión Y personalmente Como regidora También Bueno Para mí es muy importante Porque creo Que pues todas las personas Todos los ciudadanos De reverde Tienen el derecho De saber Qué es lo que He estado realizando Es obligación Que tengo Como regidora Y que también Es mi obligación Rendir cuentas Finalmente Creo que soy Parte A veces lo veo así De una nueva generación Que no tiene miedo A ese compromiso De dar la cara Y de informar A la gente El trabajo Que se ha estado haciendo Pues es un compromiso Personal Para mí misma Ser aún Mucho más Activa Y yo creo que Nadie O muy pocos Tienen la oportunidad De continuar En un periodo inmediato Y poder darle continuidad A muchas cosas Que ya iniciamos Que ese es también Mi compromiso Dar continuidad A muchas de las iniciativas Y de las actividades Que iniciamos Luego de 72 años De servicio El Hospital Central Ignacio Morón Esprieto Rebasó el límite De su vida útil Por lo que requería Ser reemplazado Para adecuarse Y responder Con mayor eficacia Y eficiencia A las necesidades De la sociedad Luego de intensas gestiones Por parte del gobernador Del estado La federación Autorizó Un presupuesto Superior A los mil millones De pesos Para reemplazar El viejo edificio En el mismo lugar Donde este se encuentra Los trabajos Ya comenzaron Sin interrumpir El importante servicio Que se brinda A la ciudadanía El viejo hospital central Orgullo de los potosinos Será sustituido Por una moderna Torre médica De siete pisos Que contará Con funcionales Espacios y dignos Y con la más avanzada Tecnología de punta Para brindar Una mayor calidad En los servicios Y una mejor oportunidad De atención Tendrá además Quirófanos A la altura De los mejores hospitales De Latinoamérica Con mesas De cirugía Específicas Para las especialidades De oftalmología Neurocirugía Y ortopedia El nuevo hospital central Ignacio Morones Prieto Representa la visión De modernidad Y crecimiento De nuestro San Luis Cada nivel Y cada espacio Responden A las aspiraciones De dignidad Y atención De los potosinos Su construcción Pondera el confort Y la eficacia Pues una planeación Estratégica Permitirá la atención Continua Evitando interrupciones Del servicio Y sobre todo Molestias a los usuarios Y a los trabajadores Con estas nuevas Y funcionales instalaciones El nuevo hospital central Seguirá gozando Del bien ganado prestigio Que muchas generaciones De profesionales Y trabajadores De la salud Le han otorgado Para convertirlo En una de las instituciones De enseñanza E investigación médica Más reconocidas Del país Que mucho ha contribuido Al avance De la ciencia médica En México ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico del tiempo Para esta tarde y noche La muy activa Onda tropical Número 34 Recorrerá el sur Y occidente Del territorio nacional Una zona de inestabilidad Con potencial ciclónico Se ubica al sur-suroeste De las costas de Michoacán Y aire inestable superior Que cubre el noroeste Del país Favorecen el desarrollo De tormentas Acompañadas de actividad eléctrica Y lluvias muy fuertes En Sonora Sinaloa Durango Zacatecas Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Puebla Estado de México Y Morelos Así como fuertes En Chihuahua Colima Guanajuato Querétaro Ciudad de México Tlaxcala Y Tabasco Se prevé también Caída de granizo Desde el Estado de México Hasta Nayarit Y sobre la zona serrana De Durango Y Chihuahua Pues gracias por sus mensajes Nos llega uno dice Esos testigos valientes No tienen nada de testigo Solo piden justicia Ahora resulta que el refugio es un nido de ángeles Debemos de esperar al peritaje de los peritos en criminalística Pues bueno aquí están sus mensajes Tenemos en Facebook Judith Rico Saludos Prima dice aquí Chayito Gobellán Eleno Díaz Amalia Vázquez Alex Y Gareda Salazar Saludos Saludos Muchas gracias a todos los que nos ven A través de Facebook Live Y bueno pues Como ya lo vio Ya iniciamos el El día de mañana Se inicia el mes de septiembre Ya el mes patrio Y pues obviamente La Río Verde No se puede quedar atrás En cuanto a sus Adornos en la plaza Y ya estos ya Iniciaron Los adornos En la plaza De Río Verde Y pues ya se ven por ahí La plaza llena de puestos Con sus banderitas Sus vestidos Sus moños Pues cómpreles Son comerciantes locales Entonces Es una Es una muy buena ayuda económica Para ellos Vamos a ver la siguiente información Ya vienen las fiestas patrias Y el departamento de imagen municipal A cargo de Antonio Chávez Ha comenzado a colocar Los adornos patrios Se dijo Seguirán restaurando Otros puntos del municipio La finalidad Que todo luzca Al cien por ciento Si estamos empezando ya A colocar como ves Lo que es el papel picado Y todo eso Porque el día de hoy Este Estaremos trabajando En lo que es toda la plaza principal Hasta altas horas de la noche También colocando Lo que son pendones Y otros diferentes arreglos Que estarán alrededor De la plaza En el interior Y claro que sí Invitamos a la población Que cuide estos arreglos Y todo Ya que estarán Con mayor parte Unos tendrán información Para que la gente sepa De lo que fue Esta fecha Del quince y dieciséis De septiembre Y también los invitamos Ahorita se ha respetado mucho Ya las letras Ya las letras Ya no las han roto Ni las han tumbado Y así es Ya ves que En cualquier ciudad Ya ahorita Es este Visitas Y te tomas una foto Del recuerdo Y aquí Este Ya toda la gente Ha respetado Y los turistas Que llegan aquí Se están llevando Una buena imagen De Río Verde Y el recuerdo Con estas letras gigantes Aparte también Este Estamos ahorita Dando un mantenimiento Este Preventivo Lo que son La plaza principal En los árboles La semana que entra Empezamos con los camellones A blanquearlos Para que tengan Una mejor imagen También esto es parte Del cuidado de la población Claro que sí Le invitamos a toda la población A que se sume A los esfuerzos que hacemos Tanto el departamento Y tanto lo que es Presidencia municipal En proveer del material Para hacer estos trabajos Y los invitamos A conservar todo esto Mira Esas solicitudes Se reciben En el área de oficialía De partes Y ya eso Nos la mandan Al departamento De servicios municipales Y lógico Se le da un seguimiento Pues ya sea Para dar mantenimiento A un parque camellón Y previa autorización Ya también Del director Pero Estamos Este Para que nos soliciten Pero primero que nada El primer paso a seguir Es que lleven la solicitud Para poder estar enterados De que es lo que se necesita Gobierno Fernandense Entregó certificados De vivienda A familias De escasos recursos El gobierno Municipal De Ciudad Fernández Dentro de las acciones Para elevar La calidad de vida De las familias Realizó la entrega De 71 certificados Correspondientes Al proyecto De ampliación De vivienda El certificado De la certeza Para la construcción De los hogares El cual tiene Como propósito Reducir El hacinamiento Que las personas Tengan un lugar Digno Y merecido Acorde A sus necesidades Y el número De personas Que vivan En un domicilio Fue el presidente Municipal Guillermo Mendieta Méndez Quien informó Que el incansable Esfuerzo Que se realiza Con dependencias Como lo es La Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Y el Instituto De Vivienda De San Luis Potosí Ha dado buenos frutos Y ahora se pueden Entregar Estos 71 Certificados Bueno, la mayoría Ya nos conocemos Yo soy el presidente Municipal Mi nombre es Guillermo Mendieta Méndez Algunos no me conocen Algunos sí La intención El día de hoy Está aquí presente Personal de Sedato Y de lo que es El INVIES Que son dependencias En las cuales Su servidor Como presidente Municipal Fui a conseguir Recurso Para poder Hacer Esos cuartitos Que estamos Haciendo ¿Cómo nace Todo esto? Bueno, de la necesidad De las personas Que dicen Bueno, yo necesito Un cuarto Extra Para poder Pues meter A mi familia Y que no nos Mojemos Y demás Entonces En algunos programas Sociales A veces el ayuntamiento Hace una aportación Y el beneficiario Hace otra aportación Entonces En esta ocasión Su servidor Como presidente Municipal Yo dije Y dispusimos Que la gente No tiene que aportarle Ni un solo peso ¿Verdad? Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Es El municipio Aporta una parte ¿Verdad? Y el gobierno federal Y lo que es El INVIES A través del gobierno Del estado Le aportan otra parte Y ya lo comentábamos El martes Pasado Siguen los operativos De comunicaciones Y transportes El día de hoy Se detuvo A un taxista Y Este no portaba Su licencia Y Se Van a detener Se van A Reportar Los taxistas Que no tengan Que no cuenten Con su licencia O su gafete De esto Nos habló El El delegado Hilario Vázquez Méndez Este día Las cámaras De Canal 21 Encontraron En plena calle Madero Esquina con Boulevard El operativo De comunicaciones Y transportes Estaban remitiendo Al corralón Un taxi Cuyo chofer No portaba La licencia De manejo Solo traía Una copia Pero que sucede En estos casos Esto es una Cacería de brujas Al respecto Habla El delegado Hilario Vázquez Méndez Díganos ¿Qué sucede? Mira Revisión de rutina Nuevamente De todo el transporte Público Checamos su licencia Polis Agafet Todo Aquí La situación Es que no portan Los documentos Físicamente Nos quieren dar copias Nos quieren mostrar Documentos Que ya no tienen Y pues eso no Porque al momento De un incidente Las aseguradoras No responden Y nos recae La responsabilidad Sobre la regulación Que tenemos nosotros Como Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Este vehículo Aparte que ves A mis espaldas Aparte va por condiciones Te invito a que lo graves Del interior Digo son condiciones Una cosa es el trabajo Y otra cosa es la Insalubridad Con la que trabajan Y que los usuarios Constantemente se quejan Del vehículo De los vehículos Y es nuestra obligación La regulación de ellos Y andar al pendiente Del transporte público Aquí en la zona media No es cacería de brujas No es en contra De alguien En especial No, no, no Te invito Invito a todos Los amigos de los medios Andamos atendiendo Algunas quejas También Y andamos por todos lados Venimos de la ilusión En donde incluso El operador No hizo caso De la indicación Y se llevó Al inspector Se lo quiso llevar A su casa Y pues ya El inspector Le dijo Que ya era un secuestro Y pidió a la policía Y están ahorita En las oficinas Ya haciendo el acta Para ingresarlo A una pensión local Decirle a los choferes A los concesionarios Que en la medida De que su carro Ande en condiciones No se le molestará Efectivamente Nosotros La secretaría Esta administración Del licenciado Ramiro Robledo Y el señor gobernador Cero corrupción Es invitarlos Nada más A trabajar ordenadamente Y cumpliendo con la ley Y no hay razón Para andarlos molestando O generarles Alguna incomodidad De que queden detenidos Sus vehículos Van, quedan detenidos Digo El señor no aporta Su licencia Me traen una copia Me llama Que está infraccionada Pero trae una copia No la muestra No sabemos si es verdad O es mentira Y pues bueno Tenemos que detener el vehículo Porque vuelvo a decirte Ponemos en riesgo A los usuarios Porque un seguro En caso de cualquier incidente No respondería Por la falta de la licencia Gracias Y mire la siguiente información Es muy importante Que usted la vea Que no se pierda De la siguiente nota Piden a la población No reproducir Información falsa De supuestos robos O secuestros De niños En Río Verde Esto se ha visto En los últimos meses Ya tiene meses Que se han venido Viendo algunos Algunos casos De los cuales Pues no se tiene La certeza De que sean Verdaderos Entonces Es una Es una petición Muy buena No Difundir estos Supuestos Secuestros Y robos De niños No se alarme No reproduzca Información falsa En redes sociales La policía municipal Implementa Estrategias De seguridad En la puerta De los planteles Educativos Esto Ante la ola De comentarios Que se han Esto Ante la ola De comentarios Que han estado Apareciendo En redes sociales Donde manifiestan Que se están El departamento De prevención De prevención Del delito Es proporcionar Números De teléfono De emergencia En unas tarjetas En unas tarjetas Desde acompañar En el hecho En el hecho de compartir Y esforzándonos Y esforzándonos Y esforzándonos Y esforzándonos De la ola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Este día estuvo en Río Verde y verificando los avances de la construcción del parque tipo Tangamanga que se construye en la unidad deportiva de la cofradía la ingeniero Georgina Silva Barragán, directora estatal del Instituto de Infraestructura Física Educativa, quien dijo en un mes terminarán estos trabajos que llevan el 85% de lo que es la primera etapa. En promedio estamos hablando de alrededor del 85% porque se tienen 5 contratos en los que se abarcan los 40 millones que es la primera etapa de este parque. Miren, se han hecho trabajos adicionales de las economías que han arrojado los volúmenes contratados y por eso el tiempo de entrega se nos ha recorrido. Traemos ahorita más o menos un mes para terminar todos estos adicionales de los 5 contratos. La primera etapa traemos contratado vialidades principales, vialidad principal en concreto estampado que está aquí atrás de mí y con algunas glorietas y la entrada principal. Se tiene también contratado 3 módulos de sanitarios, 5 palapas con asadores, la cerca, malla perimetral con la entrada también, un pórtico, se tiene también la trotapista que ya tiene también muy buen avance y estamos hablando también de estacionamientos distribuidos dentro del parque, así como riego, también estamos hablando de alrededor de 5 mil metros lineales de riego. Debemos de estar terminando esta primera en un mes aproximadamente y bueno pues también ya se tiene la autorización de una segunda etapa, el recurso está ya en el estado y esperemos ahora en el mes de septiembre estar licitando esta segunda etapa que es exclusivamente para la alimentación de la red hidráulica para aquí para el parque. Creo que un sinfín de etapas porque realmente el parque pues es grande y necesitan muchos, muchos más trabajos. Ahorita se tiene, por terminar la primera etapa, se tiene una segunda etapa para lo que les comento, red hidráulica, que incluye un hincado, cruzar la carretera para alimentar de agua aquí el parque y pues se siguen buscando recursos para las siguientes etapas. Son nada más pavimentaciones, estacionamientos, palapas, baños, la malla perimetral, el pórtico, lo que es la entrada principal que es la que va a ubicar donde está el parque. La segunda es la alimentación para tener agua en el parque y que tenga vida. Dice un mensaje, disculpe si es cierto lo de la señora que desapareció con su nieta, pues sí, ahorita después de esta nota le voy a presentar la nota de la señora. Ay, no, sí, mire, ya sigue la siguiente nota. Saludos el indio potosino, saludos desde Oklahoma para todo mi lindo río verde. Saludos para ti, hermosa dama, muchas gracias que estás dando las noticias. Yo siempre estoy mirando lo que comunican. Saludos también para Juan Pérez, también que nos deja por aquí su comentario en Facebook Live. Y pues sí, en cuanto al comentario, pues mire, apenas me llegó ahorita la lamentable noticia. Ya se mencionaba al inicio del noticiero en la sección de redes que sigue todavía desaparecida la señora y su nieta ya tienen aproximadamente 24 horas sin dar con su paradero. Una búsqueda que aún no termina. Una pesadilla que pareciera no tener fin. Hasta la tarde de este viernes 31 de agosto, cuando al cierre de esta edición se cumplían ya 24 horas de la desaparición de una mujer y su nieta, salieron de su domicilio en la calle Centenario, en el centro de Río Verde. Se dirigían hacia un plantel educativo a recoger otro menor. Nunca llegaron a la escuela, que se ubica precisamente a tan solo unas cuadras más adelante de su domicilio. Macarena Márquez Gómez, de 58 años de edad, y su nieta, María Fernanda Reinaga Parra de un año, están desaparecidas. En redes sociales, su foto ha circulado por miles y miles de perfiles, sin que nadie pueda dar razón de ellas. Hasta el cierre de esta edición, a las 15 horas de este viernes 31 de agosto, nada se sabía de su paradero. Río Verde y su gente han dado muestras de cariño a la familia, que desesperados siguen con esta búsqueda. A las 12 del mediodía de este 31 de agosto, la Fiscalía General del Estado lanzaba un boletín de búsqueda. Policía Municipal y otras corporaciones se han sumado a los esfuerzos para la localización de estas dos mujeres, pero desafortunadamente no han podido localizarlas. Cualquier información que usted pueda dar es de suma importancia. Si usted sabe algo, por favor repórtelo al 487-148-3017. Le repito a usted, 487-148-3017. Ayer le comentaba que ya huele, que ya se siente, que ya se ve el fervor patrio por las calles y el centro de Río Verde. Hoy aparecieron los trabajadores de servicios municipales, quienes empezaron a colocar los adornos patrios en la plaza principal. ¿Qué cosas no? Ya mañana es septiembre. Miren nada más, se acaba de anunciar que ahora sí habían durado las letras gigantes de Río Verde, que ya la gente está haciendo conciencia y respeta y no se sube. Pero una cosa es lo que se diga y otra muy distinta lo que el pueblo haga. ¿Qué cosas no? Una imagen dice más que mil palabras. Hoy sesionaron en Cabildo Municipal, en Río Verde, los regidores del ayuntamiento, precisamente a un mes de concluir su mandato como regidores. Hoy se cumplen dos años y once meses que tomaron protesta y están a punto de dejar el cargo. Y usted, ¿cómo los califica? Seamos serios y sinceros. Ya le dije que la trae, pero bien desenvainada, el delegado de Comunicaciones y Transportes, Hilario Vázquez. Aquí no hay prórrogas ni nada que se le parezca. Dijo que tampoco es cacería de brujas. Pero si los choferes no cumplen, a las consecuencias se atienen. Muchos terminan con el carro en el corralón. No le digo qué cosas. Desde este espacio le recomendamos seriedad, respeto y sobre todo estar informado. No todo lo que aparece en redes sociales es real. Se ha creado una psicosis de que en Río Verde se están robando los niños. Si usted no está segura o seguro de la información, si no son perfiles de Facebook oficiales, no reproduzca información que lo único que causa es temor entre la ciudadanía. Y si sabe y es testigo de un caso real, denúncelo. Por ti, por mí, por Río Verde. Bueno, pues ya para despedirnos vamos a darle lectura a los últimos mensajes. Dice, buenas noches, ¿y qué pasó con los policías que mataron al chavo del refugio? Dice, a los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández les llega un dineral para seguridad porque dejan de ocuparlo en otras cosas y lo empiezan a emplear en seguridad, por ejemplo, en videocámaras de seguridad de calidad. Ahorita no se batallaría para dar con el paradero de esa señora que se perdió. Con las cámaras rapidito sabríamos qué pasó. Así también sabríamos la realidad de los lamentables hechos del refugio. Y dice por aquí Juan Pérez desde Houston, Texas. Juan Méndez, saludos desde Charlotte, North Carolina. Y Juan Pérez nuevamente, qué triste lo que está pasando en mi tierra, desaparecidos. Pues sí, es lamentable la situación, pero ojalá que todo se solucione a favor, para bien, de las familias que están ahorita pasando por estos lamentables hechos. Bueno, por esta noche ha sido todo. Muchas gracias. Le agradezco que nos haya acompañado en esta noche de viernes, última noche del mes de agosto. Es quincena, es fin de semana. Si sale a pasear, si sale a divertirse, pues hágalo con mucha precaución. Si toma, no maneje para que evitemos algún accidente en nuestro municipio. Yo soy Belén Flores y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, como siempre le deseo que pase una muy bonita noche y que tenga un excelente fin de semana. Disfrútenlo con su familia para que, pues, iniciemos el mes de septiembre con todas las gandas. Es el mes patrio, así que hay que disfrutarlo también. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches, que descanse. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.